Hoy hemos salido a la calle a preguntarle a la gente sobre la vacuna de AstraZeneca. Los trombos que han salido estos días en los medios de comunicación están alertando a la población. Los cambios de criterios continuos también están generando gran desconfianza. Queremos sondear un poco la opinión de la gente. También queremos preguntarle sobre los medicamentos que tenemos actualmente en nuestras casas y que también causan efectos secundarios incluso más severos que la vacuna de AstraZeneca. ¿Conocerán, no conocerán cuáles son? La polémica que hay, o sea, es como muy grande para el problema que es. O sea, realmente hay muchísimos más medicamentos o fármacos que tienen efectos secundarios. O sea, que realmente creo que la vacuna lleva aproximadamente 3 millones de dosis. Creo que es una barbaridad y que repercutiría en el 0.3, un poco menos, creo que es, de los trombos que se está dando. Y me parece que realmente es una mala política la que se está haciendo de llevar en contra esta vacuna cuando realmente necesitaríamos, ni siquiera con las vacunas que hay, se está dando cabida a la pandemia. Entonces me parece que es una estupidez, ahorita una tontería, pues eliminar una opción. ¿Qué es? A mí me parece que, o sea, quiero creer que no nos pincharía en algo malo y que los casos, pues son casos que podrían ocurrir con cualquier otro medicamento. O sea, que cualquier medicamento puede salir mal, entiendo yo, con cualquier cosa. Además, a mí me parece, yo sé lógico, los ibuprofenos. O sea, le puede pasar a cualquiera, no sé. En mi caso, se me hincha toda la cara y no puedo hacer absolutamente nada. Estoy, me quedo bogo. O sea, pero sé que por otra gente será menos. ¿Y tú conoces algún efecto secundario del ibuprofeno? Creo que uno de ellos es trombos también, pero a menores escales creo que es. Pero las posibilidades son muchísimo más altas que las de la vacuna. O, por ejemplo, los anticonceptivos también. Son muchos los que dan problemas realmente. Efectivamente, os veo súper informados. ¿Sabíais que también puede causar asma, incluso problemas en los bronquios? Lo que tú decías, el tema de los trombos. Y también incluso coágulos en la sangre. Sí, depende. Y además hay otros como los anticonceptivos, por ejemplo. Dependiendo a X personas, les puede afectar en lo que es justamente eso, en la caudalicina de la sangre. Y es complicado el tema. Acabo de llamar a mi abuela esta mañana mismo y me ha dicho que la vacunaron ayer. Y cuando me ha dicho que la vacunaron con Pfizer y no con AstraZeneca, yo he de reconocer que me quedé un poco más tranquilo. O sea, que a mí me digan que va a causar un problema. Si a mí me dicen que va a causar un problema, pero luego me dicen no, porque la estadística tal es muy poco probable, me quedaría más tranquilo. Pero el hecho de que paren la vacunación a veces, a mí me dicen, pero a ver, si la estás parando y luego la continúas, o sea, en algún momento te has tenido que equivocar. Algo raro tiene que ver. Pues yo considero que es una cosa muy buena, que la deberíamos de ponernos todos. Yo con alguna reserva, pero iría ahora mismo a ponérmela, sinceramente sí. Y se la aconsejo a todo el mundo. Pues pensándolo bien, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Esto es una cosa que si no nos vacunamos todos, de esto no salimos. Y es fundamental. Yo me vacunaría ahora mismo. Efectivamente, ya que me comenta que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, quería preguntarle, por ejemplo, sobre la aspirina. ¿Usted consume aspirina? ¿La ha consumido alguna vez en su vida? Sí, muchísimas veces. ¿Y conoce algún efecto secundario que pueda causar? Pues no, no conozco ningún efecto secundario. Pues mire, le comento, ¿sabía que la aspirina puede causar trombos en una de cada 100 personas que la consumen? Increíble, no lo sabía. O sea que como vemos, también la probabilidad es mucho más alta, por ejemplo, en la aspirina, que en la vacuna, que causa un trombo en una de cada millón de personas. Claro, esto nos sorprende mucho, es muy alarmante, pero es que entre millones de personas que se han vacunado, han sido muy poquitos los casos. Yo asumiría el riesgo ahora mismo. Otro de los riesgos que tiene la aspirina, por ejemplo, son las úlceras de estómago, que aunque son menos graves, obviamente, que un trombo, también a largo plazo pueden pasar facturas. No sé qué opina al respecto de esto. Sí, yo eso ahora que lo dices sí que lo he oído hace tiempo, pero no conozco ningún caso. No, no, no desconfío de nada. En principio, confío en que todo el mundo hace las cosas bien, aunque no siempre es verdad. Errores los cometemos todos. A veces, tiene uno que sufrirlos. Eu me hago poner, o sea, si me dim, me hago poner porque es necesario, sinceramente. Ello igual. O sea, que no tenéis preocupación por los episodios de trombo que están saliendo estos días? Preocupación va a estar siempre, pero creo que es necesario, por lo menos, ter unha axuda, ¿no? Ter unha pequena protección, por lo menos. O sea, que no hay otra causa. ¿Y tú al respecto? Es que tampoco salieron tantos casos, o sea, sin más. Efectivamente, de hecho, todos los efectos secundarios que han salido pueden causar otros medicamentos también, no sé si... Exactamente, o otras vacunas. Pero, por ejemplo, utilizo anticonceptivos regularmente. ¿Y te han informado sobre los efectos secundarios que puede causar? No, ninguén. Tiven que leer eu o propio prospecto. Pero bueno. ¿Me puedes decir alguno en concreto que conozcas? Tens insomnio, podes ter amnes... Ay, ¿cómo se dice? Depresión. Bueno, además, pero cuando no tienes hierro... Anemia. Anemia. Que se me había olvidado. Y trastornos del sono, todo eso. Y también puede causar trombos en una de cada 100 personas, o sea... Al final... Al final, todo son medicamentos, todo puede causar efectos y es un riesgo que corres para tener un beneficio, ¿no? Sí, lo único que fan y asustar no es porque hay algo nuevo. La gente está asustada. Por ejemplo, el ibuprofeno, ¿tú consumes ibuprofeno? Pues cuando me duele la cabeza. Y tampoco sabes los efectos secundarios que puede causar. No, pero tampoco tuve nunca o ninguno. El ibuprofeno puede causar incluso episodios de ansiedad en una de cada 100.000 personas. Jován. 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 Jován.